Bueno pues a todos chavales, soy Kios, bienvenidos de vuestro canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mountain Blade 2 Bannerlord Llevamos bastantes días en subir vídeos, es verdad Pero, pues, es lo que hay, ¿no? Navidades y demás, pues al final Es un poco lo que toca En el último vídeo prácticamente no me acuerdo ni de lo que ha pasado Pero sí que es, eh... Licarón, vale Eh, sí que me acuerdo que conseguimos tres pedazos de castillos Este de aquí Esto que ya teníamos, este de aquí, no, perdón, este ya teníamos, conseguimos este, este y recuperamos el castillo de op Así que ahora vamos a ir a Licarón Licarón, 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 Licarón ¿Dónde está Licarón? Vale, pues, vamos aquí mismo Vamos a ver, eh, por el camino espero que... Declaren una guerra o algo Y poquito más, chicos, es... Hostia, estamos ganando bastante pasta, eh Vale, 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 estamos ganando bastante, bastante pasta Vale, vamos a ver cómo va esto Vale, estamos cerca de subir de nivel de clan Eh, lealtad 40 Vale, todas me están dando lealtad Así que, perfecto Grupos Quitamos los grupos, vale Claro, por eso estamos ganando tanto, porque ya no tenemos los grupos, es verdad Vale Vale Vale, chicos, pues nada, vamos a ver si encontramos por aquí el... ¿Cómo se llama? El escondite, vale Y Licarón está aquí, pues... Por aquí tiene que andar al escondite Realmente no hay mucho más Así que... Oye, voy a bajar un poco el sonido de la música Porque me está taladrando la cabeza De que yo entiendo que la música... Muy guapa y todo lo que tú quieras Pero... Por favor Vale, Varika ha cumplido 16-17 a tu guía Vale, pues vamos a ver... ¿Qué nos piden? Vale, finalmente llegó la hora de que el niño viaje lejos de casa Enviaste lejos al jovencito como... Representante... Como su juguero Antes de que Varik se fuera, le pedís a tu guerrero que se asegurara de que el jovencito Lideras una patrulla Entrenas muy duro Cazas unos bandidos Se llevas una faliza Cuando regresas a Varik te cuentas la historia sobre cómo aprendí a inspirar a los soldados Este evento aumentó su habilidad Encanto Vale, perfecto Perdón por el sonido, pero es que... Estoy moviendo el volante, que lo tengo aquí puesto en mitad Y realmente me está estorbando la de Dios Vale, una mano obtiene un punto de habilidad de enfoque y cinco puntos de habilidad Figuero aumenta en uno Una mano obtiene un punto de enfoque y cinco puntos de habilidad Encanto obtiene un punto de enfoque y cinco puntos de habilidad Vale Vale Listo Vale Vamos a buscar... Esto de aquí A ver si encontramos rápido la... La guarida Que es que realmente no sé por dónde puede estar Todavía han dicho que estaba cerca del... Pero... Vamos a ver Busca el... El licarón Vale, vale, vale Vale, vale, vale Aquí está Es que realmente... No hay mucho más que hacer Así que... Creo que acaba de expirar la misión de todas formas O es cosa mía No sé, no sé, no sé No sé, chicos Creo que no, eh Pero bueno Vamos a hacerlo por si acaso Vale Vale, son dieciocho Vale Vale, aquí hay uno Hostias Mientras va a vosotros Yo voy a por estos Yo creo que voy a tener que bajar el sonido, eh No sé, es porque... Vale 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 Igual meterme contra cuatro No ha sido la mejor decisión de mi vida Pero bueno ¿Cómo que derrota? ¿Cómo que derrota? Hostia, creo que es la primera vez que pierdo... Una batalla de estas Bueno Castillo de Mazda ¿Dónde cojones está eso? Ah, que es que encima es mío Que es que encima es mío Vale, 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 vale Yo creo que cuando tengamos Doscientos de influencia Habría que hacer Creo que voy a ir creando Grupos Doscientos de influencia Vamos a ir creando 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 No, esto lo voy a dejar así. Vale, para cuando haya guerras poder crear los chajarditos más rápido, comprar productos. Vale, ¿aquí qué es lo que había? Eh... Caza pandillas de las pandillas de montaña. Vale. Vale. Ah, sí, sí puedo hacer prisioneros. Vale. Eh... Dame esto. Dame esto. 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 Vale. Necesito caballos. Y muchos caballos. Así que vamos aquí. Voy a comprar todos los que pueda. Vale. Y reclutamos. Pilla este. Vale. Eh... Eh... Vamos a grupo. Perfecto. Y falta solo uno de estos. Estará por aquí, imagino. Por esta zona. Estará por aquí, imagino. ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está, tío? ¡Qué pesadilla! Es que no tendría sentido que estuviese por aquí porque me han dicho que está en el otro castillo. En el castillo de Mazda. Vamos, en los alrededores. Vamos. Os vi. Vale. Vale Vale, ahora votamos por la guerra Vale, y esta la vamos a hacer, chicos ¿Qué va siendo ahora ya? ¡A mi comando! ¡A la encarga! Les he mandado todos sa-atake Bueno, su comandante está fuera ya Lo cual les bajará Bastante la moral Digo yo, ¿no? Vale Como me lo ha probado por la espalda, tío Vale Vale, ya prácticamente ya está Ven, ven, que te he visto Vale Vale, perfecto, chicos Prisioneros Esto no los podemos llevar porque son luchadores de la conspiración Pum, 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 Perfecto, chicos Y ahora vamos a votar Por la guerra contra Batania Ya me voy a abstener Y voy a crear un ejército de primeras Tengo 212, voy a crear un ejército de primeras Que vamos, que se van a cagar A ver 21 22 21 y 114, madre de Dios Bueno, 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 bueno 17, 14 14, 20 Este anda un poco tal Voy a conquistarlo yo todo, o sea Ahora mismo Se me acaba de ir Una barbaridad Pero es que voy a ir a por Seonón Voy a ir a por todo Y lo voy a conquistar Voy a ir cogiendo Tropas Y voy a pagar Voy a comprar comida también Ahí está el primero El segundo Vale, 680 Seonón Vale, si es que esto Me da igual Mira, 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 mira Vamos de una por Seonón 701 701 Pero es que todavía faltan por llegar Es que que locura Que locura Que locura Que locura Que locura la que vamos a preparar Chicos Pero todavía faltan por llegar 170 Y somos ya el doble Que ellos Bueno, aquí se están Arranando dos Hostias Vamos 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 Vale, espero que se construya esto Que esto ayuda bastante, parece que no Pero ayuda bastante Venga, vamos para adentro Chicos Lideramos un asalto Primera conquista de hoy Xeonon Xeonon es, ¿no? Sí, creo que sí, Xeonon Vamos a por ellos Somos el doble Literal, ¿eh? Bueno, igual alguno más O alguno menos Pero ahí está Somos bastante Somos 1300 1400 contra 700 Hay que acabar con ellos Hay que acabar con ellos Después de esto Nada, metemos cohesión Nos recuperamos un poco Tal, qué sé yo Y por otra conquista No sé si voy a tener Influencia suficiente Depende de lo que me den aquí Me tienen que dar alrededor de 30, 40 De influencia Porque si no Vale Vale Wow Ahí ya te cortes, ¿eh, amigo? Ah, claro Ah, claro Vale Vamos a ir moviéndonos un poco Vale Vale Ahí tenemos esto Esto Aquel está ya destruido Y este también Infantería Están saltando los muros Ponía Wow Hostias ¿Y cómo vamos a tirar esto Ahora abajo? ¿A hostias o qué? Sí Pues a hostias Estamos aquí hasta mañana Pues que se me han destruido Todo, tío Qué locura Voy a bajar el volumen Hostias Me está taladrando, tío Me está taladrando Pero una barbaridad No llevamos ni la mitad Chico, glori, cabrón Darle cañita ahí, hombre Chico, glori, cabrón Claro Y después hay otra Unas escaleras o algo No, o qué Vale Vale Llega el más Creo que esto es el peor Asalto que he hecho en mi vida Tío No, no, no Vamos Vamos Tirad la puerta Vamos Tirad la puerta Pues ya queda poco Es que encima tampoco puedo hacer nada O sea, quedarme aquí O sea, quedarme aquí ¡Suscríbete! ¡Vamos! Es que después queda otra, eh. Cuidado. ¡Venga, darle con ganas! ¡Vamos! ¡Que no queda nada, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esta dura menos! ¡Vamos! ¡Hostias! ¿Qué ha pasado ahí, tú? ¡Vamos! ¿Vamos? ¿Vamos a pegar el ponos? ¡Suscríbete! ¡Empezamos! A ver, creo que ganamos, ¿eh? Creo que ganamos, pero ¡Madre de Dios! Sí, sí, ganamos, ganamos, cien por cien. ¡Qué desgracia, tío! No hago una bien, ¿eh? ¡No hago una bien, tío! ¡Qué desgracia de vida, coño! ¡Cuidado, eh! ¿Y este tonto o qué? ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! ¿Oye? ¡No creo! ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! ¿Dónde estás mirando? ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! Bueno, pues... No puedo, pues, ¿quién? ¡No hago una bi ¡Pero qué desgracia! Así perras, m. ¡Qué puta desgracia! 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 ¡Pegaos entre vosotros! ¡Qué puta desgracia! ¡Qué puta desgracia! ¡Qué puta desgracia! 650 750. Vale. Y a ver, Dunglani. Solo queda esto, ¿eh? Literal, solo quedan estas dos ciudades. 755. Y a ver, Dunglani, solo quedan las dos ciudades. Como pillo uno de estos. Yo creo que lo ideal sería ir a por Dunglani. Porque están todos por aquí ahora mismo. Mira, ¿qué quieres que te diga? Tened cojones a paradme. Si es que... Si es más que nada por conseguir influenciar. No llego, ¿no? No, pero la voy a preparar aquí porque... Eso es. Vamos a enviar tropas, ¿eh? He pillado tres ejércitos. Mira, me lo llevo. No me gustan nada los estos, pero... Tres ejércitos menos que nos quitamos. Aquí hay mucho, ¿eh? Aquí hay mucho, ¿eh? ¿Dónde están? Espérate. Ay, 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 ay. Chau, chau, chau. Chau, chau. Vamos a hacer una cosa. Vamos a irnos. Y cuando esté todo montado, enviamos tropas. Vamos a irnos. Creo que voy a tener que mandarlo antes, eh. Vamos a irnos. Claro. Es que es justo lo que no quería que pasara. Por eso lo he mandado. Tenía que haber esperado, lo sé. Pero es que no podía hacer otra cosa. Vamos a irnos. Vamos a irnos. La más cercana es Marunaz. Ay, qué putada, tío. Todo por no tener cohesión, eh. Vamos a irnos. Vamos a irnos. Vamos a irnos. Así que encima lo hemos tenido que dejar con 637. Cuidado, eh. Sigue teniendo la hostia. Vamos a irnos. Vamos a irnos. Vamos a irnos. Los cogí. Buenos prisioneros. a ver si recuperamos todo eso que son 50 hostia a ver tu madre nos faltan nada 25 vale pues me ha pillado no jodido pero justito under my command infantry forward make a shield wall bowmen forward stand apart horsemen follow me me ha pillado justito justito de hecho no se si voy a poder hasta ganar no se si voy a poder ganar vale 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 infetria kill them all quiero mucha caballería tiene mucha caballería si me gana es solo por eso que bien chaval 31 influencia 18 de renombre me hacían falta 25 creo que putada que putada no se cuanto aumentara me imagino que unos 150 mas o menos no creo que haya 200 ni de coña 150, 180 como muchísimo lo que pueda aumentar hostia no he subido de categoría he subido de categoría vale, espérate a nosotros son prisioneros calla vale, vale, vale espera, 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 espera categoría de clan 4 vale, ahora es 159 vale vale, tampoco es muchísimo más pero vale vale, vamos aquí a carvances vale vale, hemos subido de nivel, exploración, vale, y arma de asta, era una caravana, tío, vale, son 700 y 566, vale, son 700 y 566, vale, enviamos, misioneros, vale, pensé que iba a llegar delcer a tiempo, tío, mirale dónde está, tío, joder, hasta le han partido la cara, ¿verdad? necesito, bueno, chicos, ¿sabéis qué? lo vamos a dejar aquí, ya tenemos un ejército decente otra vez, lo vamos a dejar aquí, chicos, damos una horita de vídeo, y yo creo que haber conquistado dos ciudades para volver de las vacaciones está bastante bien, lo vamos a dejar aquí, el próximo día intentaré acabar con Batania de una vez por todas, porque me tienen hasta los huevos ya, así que nada, espero que os haya gustado, de ser así, darle like favorito, suscribiros si no estáis, y nos vemos en el próximo vídeo, adiós.